En aquel entonces, Interplay operaba compartimentalizando equipos según géneros de videojuego, y la división de RPGs inicialmente no incluía Fallout, ya que se suponía que fuese una sección solo dedicada a fantasía medieval. En principio, Marco Green era quien conducía la división dada sus conexiones con la industria de los RPGs de pen and paper. Sin embargo, en abril de 1996, se asigna a Feargus Urquhart como nuevo líder de sus 15 miembros. Feargus, otro apasionado por Dungeons & Dragons que había hecho carrera en la empresa, amplía el espectro del área e incluye así a Fallout. Este grupo eventualmente adoptaría en 1998 el nombre Black Isle Studios. Durante el desarrollo de Fallout, se le encargó al equipo un total de 6 demos con distintos fines, especialmente desde el departamento de marketing. Ninguno de ellos fue planeado ni contemplado en los tiempos de producción y esto contribuyó a uno de los mayores problemas del equipo, las largas horas de trabajo. La plantilla era muy pequeña en relación al tamaño del proyecto, comprometiendo a una gran porción del personal a trabajar por las noches e incluso los sábados. En los últimos 6 meses del proyecto se implementó un crunch que los empujó a trabajar todos los días de la semana de 12 a 14 horas diarias. En esta línea, consideremos que en las reuniones iniciales del juego se había planteado que, en lugar de manejar una party como era habitual en los RPG de la época, se usara un único personaje para que el juego reaccione a las acciones de ese individuo. Sin embargo, como si no hubiera suficiente trabajo por hacer, Jason Anderson decidió retomar la idea inicialmente descartada de los compañeros. El escriptor Jess Heinig implementó entonces con scripts una primera prueba con el perro Dogmeat, capaz de seguir al protagonista, entrar en combate y moverse de un mapa a otro. QA se enamoró instantáneamente de esta implementación, por lo que el programador Jesse Reynolds se encargó de expandir el código para que pudiese soportar NPCs humanos con diálogos, cimentarios y revisiones de IA. Los bugs que esto produjo fueron innumerables, pero la realidad es que no hubo tiempo para repararlos. A pesar de las dificultades, el equipo sospechaba que tenía un buen producto entre manos al notar la fascinación de Brian Fargo por jugarlo y conocer todos sus secretos. A partir de ello, comenzaron a consultarle a Tim qué publicidades quería y a ganar tracción de interés de parte de los demás empleados. De hecho, y retomando la línea del exceso de trabajo, lo que terminó de convencer al equipo sobre el potencial de Fallout fueron las súplicas del líder de Quality Assurance para que sus subordinados testearan otros proyectos. Estos tenían la oportunidad de trabajar horas extra al 150%, pero asistían gratuitamente a jugar Fallout durante los fines de semana para evitar que se borrasen sus partidas guardadas al recibir una nueva build los días lunes. En cuanto a desafíos técnicos, se decidió en cierto momento pasar a un sistema de memoria lineal para evitar el uso de memoria extendida y prevenir las preocupaciones por usar Near o Far Pointers para los reducidos bloques de 64 KB de datos. Esto permitía trabajar cómodamente con Super VGA. El gran inconveniente fue que, en consecuencia, todo el código debió ser reescrito o descartado, sin contar con la posibilidad de utilizar librerías previas de Interplay. El SVGA permitía una resolución de 640 x 480, con 256 colores. Pero los artistas ya habían creado sprites en color a 16 bits. Se tomaron entonces los modelos y animaciones en 6 rotaciones y se lo simplificó a 230 colores fijos, reservando el resto para el color cycling. Además, cuando a fines de 1994, la Video Electronics Standards Association, BESA, estandarizó el SVGA, se requirió otra reescritura de código a ese estándar, a cambio de poder sortear los inconvenientes previos que podía presentar el código particular del chipset de cada tarjeta de video diferente. Otro de los complejos procesos del desarrollo lo constituyeron las talking heads animadas con voz digitalizada para acompañar el texto de algunos personajes. Idea de Boyarsky con el objetivo de obtener claridad en las reacciones faciales difíciles de emular entonces en 3D. Scott Rodenheiser fue quien esculpió todas ellas excepto el Overseer, que quedó en manos del propio Leonard. Se realizó una cantidad limitada debido al gran trabajo que requerían, unos cuatro meses de trabajo por cabeza. Se las modelaba en arcilla, se las digitalizaba extensivamente con un Faro Space Arm, un escáner 3D, y VertiSketch, se las retocaba en Lightwave y luego se las texturizaba con Photoshop. Posteriormente se las almacenaba como cuadros de animación bidimensional en formato .frm a componer junto a fondos pre-renderizados. La sincronización con el diálogo se realizaba en tiempo real usando archivos .lib que hacían coincidir los cuadros de animación con los fonemas. El director de audio, Charles Dinen, consiguió a Jamie Thomason como director de voces, quien junto al asistente de producción grabó a increíbles actores como David Warner, Tony Shalhoub, Ron Perlman, Chris Summer, C.C.H. Pander, Richard Moll, Therese McNeil, Tony Shay, Brad Garrett, Kit David, Clancy Brown y Richard Dean Anderson . Por solo nombrar algunos. Es oportuno también comentar que, a un mes del lanzamiento, se descubrió que gran parte de Fallout estaba... incompleto. Por un lado, se poseían diálogos pregrabados para las Talking Heads, pero no tenían ningún sentido cómo estaban estructurados. Es por esto que al lado de la mayoría de ellas se añadieron otros NPCs con diálogos de puro texto para otorgar la información realmente necesaria para avanzar en el juego, sorteando así las incoherencias y ausencias en los diálogos grabados en etapas tempranas de producción. Asimismo, QA testeó el juego, pero enfocándose más que nada en la misión principal. Por lo cual hay todo tipo de referencias a lugares, personas y grupos que no llegaron a ser implementados, como la banda de saqueadores de Vipers mencionadas por Ian en J.D. Sands. Y como si no fuera poco, la estructura de organización de trabajo sin mucha supervisión ni jerarquía se evidenció en la desagradable sorpresa de encontrarse, a esta altura, con carpetas de áreas completamente vacías, sin mapas, diálogos ni misiones. Maratónicamente Leonard y Jason se dedicaron a escribir y editar lo poco existente y a sanear los huecos faltantes. En otro orden de desafíos, Interplay pretendía obtener la certificación de Windows 95 para exhibir su logo en la caja del juego. Y por extraño que parezca, Microsoft solicitó que para ello, como requisito, el programa debería fallar con gracia en Windows NT. Por lo cual, la primera solicitud de certificación fracasó, ya que el juego funcionaba correctamente. Para corregir esto, el lead programmer Chris Jones reescribió una línea en el instalador para que detectase si se estaba utilizando Windows NT y fallar a propósito automáticamente en ese caso. Con esta modificación se consiguió la aprobación para el logo, mientras que por detrás se le sugería a los usuarios con Windows NT que copiaran manualmente un archivo .dat y un ejecutable para saltear el instalador, ya que el juego fue lanzado sin protección anticopia. Posteriormente, Windows 95 quedó obsoleto, y los Windows desde el 2000 en adelante se han basado en NT, por lo que el instalador dejó de funcionar. Afortunadamente, el viejo método secreto de copiar y pegar continuó siendo infalible. En cuanto al desarrollo para Mac, el código fue traducido en tan solo un fin de semana por la única persona designada a tal fin en el equipo. Tim Hume ha asistido por una librería de abstracción del sistema operativo, quien incluso consiguió que las partidas guardadas fuesen intercambiables entre los distintos sistemas operativos. El sistema de abstracción, el reproductor de videos in-game creado internamente y la script engine serían luego utilizados por muchos otros juegos de interplay. Respecto a la banda de sonido, Tim se involucró en un principio con las decisiones sobre los ambientes sonoros dentro del juego. Ya era un asiduo oyente de música ambient por haberla necesitado durante años para codear tranquilo con auriculares en el ruidoso entorno de trabajo de interplay. Así es que le entregó al director de audio, Charles Dinen, CDs de la música que escuchaba para que consiguiera algo similar. Mark Morgan fue el compositor encargado de crear la banda de sonido, ya que licenciar los temas originales de Apex Twin, Brian Eno y The Page Mode estaba descartado por el gran gasto que implicaría. Por otro lado, Leonard hizo lo suyo con la elección de música de las cinemáticas. Influenciado por el final de la película Doctor Strangelove, donde suena We'll Meet Again al caer las bombas, Leonard buscaba replicar ese particular feel melancólico. Otro de los artistas, Gary Plattner, sugirió entonces el tema I Don't Want To Set The World On Fire de The Inkspots, el cual convenció inmediatamente a Wojarski, pero resultaba muy caro para ser licenciado. Junto a Jason, se dedicó en consecuencia a revisar interminables cajas de CDs en búsqueda de música similar. Eventualmente se cruzaron con Maybe, la cual casi fue descartada porque al oír la introducción Leonard pensó que se trataba de la misma canción, I Don't Want To Set The World On Fire. Sin embargo, la cuestión es que simplemente The Inkspots comienzan casi todas sus canciones con el mismo riff. La intención original era usarla únicamente en el comienzo del juego por su letra que parece dirigida a la humanidad en sí, pero al encarar el ending comprendieron que esta letra encajaba también a la perfección para alguien que es expulsado del refugio, expresando musicalmente un peso y sentimiento que se ajusta al ánimo de tal final. Maybe, you're gonna ask me to come back someday, and maybe, I'll say maybe. Gran parte de las decisiones artísticas y de diseño fueron escogidas intuitivamente, y las justificaciones vinieron luego. Fallout es el resultado de lecciones forzadas ante errores, fallas y necesidades, y de sostener el pilar de que el juego pueda encararse siempre tanto desde el combate como por el sigilo o por la conversación indistintamente. La Power Armor surgió por motivos de balance que necesitaban de la existencia de una mejor armadura que la de metal para enfrentar a las criaturas de alto nivel. Leonard la creó y se obsesionó tanto con su diseño que la rehizo una y otra vez en mayor resolución, tanto que de estos modelos salió directamente lo que sería la portada de la caja del juego. El clásico Dead Claw tampoco estaba planeado originalmente, pero otra sección de la compañía dedicada a D&D había finalizado un modelo de Tarask que fue reciclado para conseguir al enemigo grandote y malote que el juego requería. De igual manera, Bolt Boy, la mascota similar al tío Pennybags del Monopoly que generó conflictos con la licencia GURPS, emergió ante la necesidad de poder diferenciar qué hacían los incontables iconos irreconocibles del juego. De hecho, frente a las frustraciones que se presentaron al estudiar cómo serían capaces de renderizar una fiestita alegre con Globes y Guirnalda para el primer final planeado para Fallout, es que Leonard y Jason idean la expulsión del refugio, la cual es completamente lógica en calidad narrativa al evaluar las motivaciones de los personajes y sus filosofías y las necesidades egoístas del overseer para evitar que el protagonista influya de forma negativa en los demás miembros del refugio y haga caduca su labor como manager. Con este nuevo final, todo lo que el jugador haya realizado durante el juego se recontextualiza para pasar de ser un héroe a un marginado. Originalmente, el juego pretendía ser calificado con un rating T para adolescentes, pero a partir de la clara presencia de escenas de violencia, drogas y referencias sexuales, se obtuvo un rating M, que disgustó al área de marketing por la reducción del público que implicaba. A pesar de ello, en octubre de 1997, Fallout es publicado con el reconocimiento de la crítica, compartiendo estanterías con juegos como Total Annihilation, Quake 2 y Ultima Online. A esta altura, el costo total de la producción alcanzaba unos 3 millones de dólares y el equipo de trabajo consistía de unas 30 personas, aunque nunca tuvo una asignación de staff de manera oficial. Los costos son estimados, ya que no se realizó formalmente un presupuesto ni hubo en ningún momento un plan de desarrollo claro. El éxito comercial fue moderado, nada de descomunal, pero suficiente para justificar una secuela. Para fines de 1997, se habían vendido 53.777 copias en Estados Unidos y 100.000 a nivel mundial. Para marzo de 2000, se alcanzaron 144.000 ventas, contando únicamente los Estados Unidos, para obtener eventualmente un total mundial de 600.000 copias, según Brian Fargo. Hala de 1988, abarterse cuando Dios lo hizo en octubre Mundo una reforma. ¡Ahí no! Ap står por la leyenda de 1000.000 este año, se las legislórado por participar en la Understandabelnica del Fünjo. ¡Ahora! Gracias.